3. Es un secreto que la reina Leticia tenía guardado bajo siete llaves. Se llama Sonia la mujer que lo ha descubierto y no ha dudado en hacerlo público. Es que por delante de su melena larga rejuvenecedora aunque criticada por Carolina Herrera, la reina Leticia huele a un perfume nuevo que era hasta el momento una intriga. 4. Debajo de la coleta alta que se hace sin parar, saber cuál es el perfume de lujo favorito de la reina Leticia se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos. La reina Leticia no lo ha confirmado pero hay rumores que corren como la pólvora ya ha dado por hecho que la consorte se ha vuelto fanática de un aroma. Lo que ha revelado Sonia Gómez es como ha accedido al secreto mejor guardado. Todos los cañones apuntan a alguien. Otro señalan a que lo ha revelado alguien cercano a la reina Leticia y que ha podido reconocer el perfume. Todo indica que, en su tocador, no falta el icónico perfume Eau du Suard de Sisley. La reina Leticia se ha inclinado por una fragancia que huele irresistiblemente bien y que también formaría parte de su lista de regalos de la mesa de Navidad que ya prepara. El secreto del perfume de la reina Leticia es la combinación de mandarina, pomelo, abeto y clavel con un frasco diseñado con un tapón dorado de oro de 18 quilates. El rey Felipe ya sabe cómo quedar bien en la noche.